Hola, somos Clarisa y... Jorge Y bueno, no queríamos estar ausentes en este festejo de 20 años próximos a celebrarse de Conacento Guaraní Conacento Guaraní Qué lindo, 20 años difundiendo nuestra música chamamese Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades Y esta proyección va para ustedes Por supuesto Y después nos explican cómo hicieron para estar 20 años Realmente, vale la pena para ustedes el programa Muy bueno, les felicitamos Y les agradecemos que nos hayan invitado a formar parte de este momento tan especial que pensamos que es para ustedes Así que bueno, queríamos compartir este chamamecito a nuestra Virgen, a nuestra Morena de Itatí Y bueno, con él, con este chamameque, ella los cuide, los bendiga, toda la familia Cáceres Bueno, que sean muchos años más, ¿sí? Y dice así ¿Cómo no voy a vivir desde el atajo y ayer? Si un milagro pronto fue el favor que recibí Mediante voz conseguí sanar de la enfermedad Por eso hoy vengo a tu altar Virgencita, rey de aquí Peregrino de la esperanza Peregrino de amor Con el alma y las pies sangrantes A tu casa voy Déjame besar tu lancos Virgen, rey de aquí Promeseros hoy vengo a cumplir Lo que en mi oración yo te prometí Mil gracias te doy Virgen, rey de aquí Como el río azul que besa tus pies Después de besar yo también me iré Con tu bendición Virgen, rey de aquí Desde que le conocí Tengo a la Virgen por madre Y ante Dios mi eterno padre Ella intercede por mí Por soles traigo aquí Con mi ruido más ferviente Todo el amor de corrientes La fe del carabino de la esperanza Peregrino de amor Con el alma y las pies sangrantes A tu casa voy Déjame besar tu manto Virgen, rey de aquí Promeseros hoy vengo a cumplir Lo que en mi oración yo te prometí Mil gracias te doy Virgen, rey de aquí Como el río azul que besa tus pies Después de besar yo también me iré Con tu bendición Virgen, rey de aquí Que lo cumplan muy feliz